Vete al triunfo, vete a mi fresco. ¿Saben cuál era el triunfo? Lo que era el grupo navidad. ¡Qué hermosísimo! ¿En serio? Llegué, obviamente, con uno crudo. ¿Qué qué uno a saber? En ese momento ni agallas para vivir tiene uno. Porque cuando está con la cruz, abrazándosele ahí a la taza del baño, y vomitando, verde, amarillo, amargoso, sudando frío, sudando caliente. Yo no he visto a nadie más que a un enfermo de alcoholismo. Porque no se le arrodilla uno a Dios, pero ¿cómo se le arrodilla la taza del baño? Y llega uno a la pulcata, hijo de Villa. Dame un fresco. ¿De qué lo quieres? Ahí 25 vitroleros, porque esa es la fantasía, ¿no? Y que curadito de limón, y que curadito de piñón, y que curadito de apio, y que curadito de tuna, y que curadito de jitomate, y que curadito de pistache, curadito de avena, curadito de híjole. A ver, dale uno de limón, porque está haciendo mucho calor. Agarra uno su jícara. Y en ese momento el enfermo de alcoholismo piensa que eso es vida. Porque yo lo decía, esto es vida, lo demás es limosna de la vida. Porque un enfermo no puede ver más adelante de sus ojos. Porque es muy halagado cómo se empieza y cómo se van perdiendo cosas bellísimas de dimensión. Porque me decían que esa niña es la hija de la sobriedad. Y yo quiero pensar que son muy afortunados. Porque yo tengo tres hijos que ya no me dieron a mí bebido. Que ya tuvieron la fortuna de nacer cuando yo ya no bebía. Y carajo, es otro mundo. Es otra forma de ver la vida. Como recuerdo la primera vez que tuve la fortuna de ir a Estados Unidos, se me fueron a despedir al aeropuerto. Y se me acercó Rosa Isela y me dijo, no vayas a ir tan lejos para que digan que mi padre es pendejo. Cuando estaba yo en Chicago, escuchaba sus palabras, y dije, mi madre, que ya les voy, hijo de... ¿cómo se simbra uno? Yo quiero platicar, es una experiencia, ve ya antes de... Tengo a tomarle el reloj. Acabo que ya no van mañana. Pues es que está duro. Nosotras las mujeres... No, 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 no. Sigo haciendo machín rin, ¿eh? Pero bueno, miren, campas, les quiero comentar antes de entrar en este asunto, porque van a ver que en determinado momento el enfermo de alcoholismo no solamente necesita coraje para cambiar, no, sino necesita ponerse en manos de Dios. Porque llega un momento en que el alcohol es despiadado con nosotros y encontramos algo mucho más bello y más fuerte que nosotros, porque nosotros ya no tenemos ni siquiera coraje para vivir, menos coraje para cambiar. Y solo un milagro va a operar en nuestras mentes que dejemos de beber y que cambiemos nuestra vida. Dice algo muy bello el primer paso. Cuando hemos aceptado juicios y actitudes, estamos dispuestos a dar los siguientes pasos. Uno se da cuenta, uno perdió de vista cosas muy hermosas, yo en mi caso, a mi familia, que no me he cansado de pedirles perdón, aunque de hecho creo que me han perdonado. Pero hay cosas que uno mismo no encuentra esa satisfacción, no llena ese hueco, ese sentimiento de que en determinado momento dice uno, qué cosas tan hermosas perdí. Pero si fue para cambiar, no hay miedo. Bien, hace muchos años, fíjense nomás lo que es la fantasía de la enfermedad. Yo para poder empezar a trabajar tenía que tener un litrote de bacardí, porque no sé por qué me gustaba tanto el bacardí, pero me fascinaba. No se imagínense, en tiempo de calor decía, una caña, porque yo no me servía en un vaso cero para los mediocres. En una caña, alto hielo, mandarriazo de bacardí blanco, su cascarita de limón. Chorrito de coca, para no quitarle el buqué al bacardí. Miren, campas, si alguno dice, su pinche gallo nos va a despertar la obsesión. No se preocupen, ahorita me encargo de quitárselo, en serio. Porque dice ahí en el onceavo capítulo que si nosotros pudiéramos, si nosotros pudiéramos, ya estaríamos apurando cinco o seis tragos. Si pudiéramos. Y el que diga que no, es como el niño que sirve en la oscuridad para no sentir miedo. Yo no puedo. No me interesa. Hoy vivo una vida diferente. Hoy sé que se puede vivir espléndidamente sin beber. Pero hoy pienso así, con ese regalo de Dios, con ese programa que ustedes me dieron, y con las agallas que yo le ponga para salir adelante. Porque no es fácil. Todo se lo tiene uno que ganar. Qué curioso. Hasta la sobriedad. Porque una cosa es dejar de beber, y otra cosa es dejar de sufrir. Algunos que se ponen neuróticos. Otros muchos le dicen a su vieja que extrañan la vida ingobernable. Otros muchos le dicen a su vieja que extrañan el trago. ¿Quién extraeba aquí? ¡Ah! Pues tengo sed, me chingo mi toca y se acabó. Entonces, para empezar a trabajar tenía que tener ahí mi litro de baccadín. Porque si no el pulso era tremendo, ¿eh? Nomás imagínense un peluquero crudo. ¡Ah! ¡No era el infierno, hijo de...! Y para acabarlo de amolar, cuando más crudo llegaba, el primer cliente que entraba, maestro, una raturadita. ¡Ah! 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 Fue esto ilumínalo, hombre. Yo lo voy a arreglar porque ahí está para curarme. Entonces un día llegué con la temblorina y dije, me voy a echar tu tequilita, pues si no, no voy a poder trabajar. A media cuadrita ahí sobre López, si les interesa, entre Independencia y artículo 123, que está el Momatre. Y el dueño del Momatre era cliente mío. Y entonces llegué y dije, ay, mano, qué cruda tan espantosa, y dije, espérate, ¿qué quieres? ¿Te preparo algo? No, le dije, dan, directo, me sirvió medio vaso de tequila, ah, qué rincura, qué exquisito tequila, cómo, cómo gorgoreaba, ¿no? Los grumitos esos, ay, cómo lo adornaba uno, su salecita, su limón, ay, como coro de ángeles, ¿no? Hijo, cómo era bálsamo de las tristezas, ¿no? Así como un muento para las heridas se aventaba, uno, no, bueno, una no es ninguna, voy a echar la otra, con dos quedo a todo dar para irme a chambear, y me aviento otro, y me sentí pero picudo, dije, bueno, me voy a echar el otro de una vez, ya con eso trabajo a todísima madre, y cuando metí el tercero, dije, yo creo que hoy el día ya se echó a perder, mejor me echo otro tequilita, y mañana, 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 sí, mañana, guachaleal, mañana, hoy, hoy, como que, como que ya agarré vuelo, mejor, mañana, 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 sí, mañana, seguí bebiendo, me aventé ocho medios vasos, y me la pasé en el momatre desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, yo me atravesé a la Alameda, yo vivía en la Montezuma, bien, me atravieso a la Alameda a tomar mi camión que se iba por el niño Carranza, la diagonal de la Montezuma, y tardaba mucho, pero venía uno de la misma línea que decíamos el avioncito y se iba por la calzada en Zaragoza, y luego el bulevar del puerto aéreo, dije, ¿cómo tarde ese méndigo camión? dije, qué barbaridad, ya tengo aquí diez minutos y no pasa, bueno, me voy en este, dije, ya, me deja más retirado de mi casa, pues ya voy, y por el pedito que llevaba me dormí, y despierto del otro lado del puerto aéreo, me llevo, ¿para qué te dormiste pedazo de pendejo? ¿me hasta dónde te vino a aventar? Eres un idiota, ¿para qué te dormiste? Y empecé, hijo de la chica, ya me bajé de mal humor del camión, oh, milagro, frente a mis ojos estaba la pulquería de los cuerudos, y dije, Dios te aventó para cagar yo, llegué a los cuerudos, pedí mi jícara, yo uno, dos, me aventé como diez litritos, y se me acerco uno y dice, aquí está remalo el pulque, dice, y si sabe dónde está toda madre, en los pulques de Don Lupe, dije, ¿dónde está eso? Dice, aquí, coma diez minutos, le invito uno para que vea la diferencia, vámonos, pa' pronto con los pulques de Don Lupe, y llegamos y dije, acá dónde sí está, está bueno aquí, y nos aventamos, otro diez litritos, entonces ya, medianamente ebrio, dije, bueno, ya me voy a mi casa, ¿no? Pero al fin alcohólico, la curiosidad me atrajo, porque vi una multitud, y dije, ¿qué pasaría ahí? Dije, a lo mejor, este, atropellaron a alguien, o un perro, a mí me vale mal, porque son pendejos, que se fijen, pero, pero al fin alcohólico, curioso, y ahí voy a asomarme, ay compitas, han pasado muchos años, y no lo he olvidado jamás, yo tenía una nena, mi hija Laura,